De un balazo en la cabeza fue como ejecutaron a un hombre de aproximadamente 40 años en plena calle de la colonia Santa Elena de la Cruz de Guadalajara. Según autoridades municipales, a un lado del cuerpo se identificó solamente un casquillo percutido de arma corta. Cabe destacar que los habitantes de la cuadra no lo reconocieron como vecino de la zona. Un joven de 24 años fue baleado al ser despojado de su motocicleta en Ciudad Granja Zapopan. Una unidad de policía municipal que transitaba por la zona logró ver los hechos por lo que el agresor intentó ir del lugar entre calles y azoteas de las casas del lugar. No obstante, fue detenido tras una búsqueda amplia. La víctima del robo fue trasladada a recibir atención médica y su vehículo fue recuperado por las autoridades. Tras una discusión, una mujer de aproximadamente 30 años fue apuñalada por su amigo dentro de su casa en la colonia Talpita de Guadalajara. Luego de la agresión, el hombre permaneció en el lugar, por lo que elementos oficiales lo detuvieron. La mujer fue trasladada a recibir atención médica en estado de salud estable. Esto desató una intensa movilización policiaca en el lugar. Informo para tu noticiero Sofía Mendoza